y kibule mi gente preciosa mi gente chula y este uy me desenfoco en la luz este estamos en un nuevo vídeo permítanme estamos en un hermoso y precioso lugar que les vamos a mostrar cuanta alex alex no museo es algo de antigüedad es un mini museo en un comedor alex cuantas personas vivieron en esta época sus abuelos o sus padres o ustedes mismos de aquí de nuestros suscriptores comenten quiénes ponían música aquí ve yo solo en los picapiedras lo había visto en la era de los picapiedras las lámparas son verdad 1965 se hizo aquella 1945 era aquella la licuadora que ve yo no lo está enfocando bien 1960 hasta las otras 1988 1998 y belleza que es esto que será y aquel un cántaro un cántaro de metal me confieso a alguien me confieso a alguien que yo llegue a usar cantiles ah si mi abuela tenía uno llegue a usar cantiles y la verdad es que eso me recuerdo un cuantito alexander y si 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 yeden si yeden el humo me quería buscar también porque con esto aserraban este placas ajá con esto volamos aserraban es una sierra ahí dice sierra para madera año 1945 fue herramienta de trabajo durante la década de los 50, 60, 70, 80 y 90 este es para batir huevo y esto se llama como gaslo no carlo sino que carlo gaslo hay hasta uno de buey dijo un y uno de cerdo de cerdo eh coche monte bello carlos le iba a decir bello carlos le iba a decir el niño estiven cuando viene prendido de trabajar está bueno señor también creo que te va a machetear me gusta no tocar si no tocar uy ya me voy a caer disculpas ahí esto bien bonita ponemos aventura en familia JCO ponga eh y esta peor be esta peor be ah esta cayó ya que todavía está cayendo todavía es y como entiende el gran botella es el rumbo va y eso eran las cosas de las abuelas que hacían coche ajá y todo eso pues no hacían chicha espérame cien colección de más de cien coras diferentes de estados unidos mira mira cuántas dólares y coras espérame la camisita existencial la camisita como han hecho la camisita del dólar aquí está todo el estilo de coras que hay la propiedad del poeta Alfredo Espino y aquí están los billetes poeta salvadoreño Alfredo Espino mira Frank vos que no conociste los colones que bonita está esa un colón un colón valía como 12 centavos ajá un colón 12 centavos y ese de 20 de 20 dólares es 20 dólares de el que había antes porque es de ahora uno antiguo 5 dólares antiguos también ¿cuáles son los colones que hay más? es todo eso colón todo eso este es el colón pues sí máquina para cortar pelo usada en la época de la segunda guerra mundial con esto le cortaban el pelo a los pero está como así Sara una qué lo que más me gusta es que le han puesto todo eso les quería mostrar un objeto que usó fue propiedad del poeta salvadoreño dice Alfredo Espino Alfredo Espino un poeta conocido ajá ahí están los sombreros ¿dónde? ah no 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 son como colecciones frágiles no tocar no tocar dice eso se llama jade mi madre tenía de uno coladito de esos carita sí ese es jade perdoncito que me desenfoca mucho pero la luz está un poco bajerita ¿cómo se llama ese? jade es ¿qué es jade? son esto esto no jade son este estos objetos los he visto más que todo en México en la calabaza ¿cuál calabaza? aquí esto los llen no levanté hasta allá abajo una calabaza ah pues calabaza 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 caliquien para su casa un porrombe un porroncito de esta polada esta polada las usaba para 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 tenía unas así chiquitas dos tenían ahí ¿y qué iba a decir usted? tenía dos porrones también que por allá la que pone la vecina porrón porrón ¿un qué? una canción que pone la vecina que es porrón porrón a esa él ha cantado ¿y eso ¿qué será Carlos? no me acuerdo qué es eso yo le he visto ajá de este cepillo ajá sí cepillo para madera ya me acordaba que lo había visto me imagino me imagino que ahora aquí estuvo llenísimo porque jugó la jugó la champion mire una colección de botellas las luces también de esas luces como que lo que yo admiro es la creatividad de Guacito de hacer eso ajá hay que ponerle amor a las cosas ajá hay que ponerle amor a las cosas para que se vean bonitos porque mirad ese cuadro está bien chulo ajá 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 porque por aquí tenía un corpo no me acuerdo dónde estaba el corpo peligro no toca reliquia reliquia del conflicto armado el qué ah un mascón dijo un paste y eso que es tijera antigua 1940 pero eso en verdad se usaba porque dice que el conflicto armado lo usaba así de grande esto hombre o huelda también aquel es para 16 llavero de plata reliquia familiar año 1863 estos eran títulos que se han ganado o sea ellos tenían un equipo de fútbol porque se decís no ya se decís la esquina azteca no les hemos dicho a la gente dónde estamos pero aquí se llama la esquina azteca la esquina azteca está ubicado en el naranjo y eso solo para picar ya lo utilizábamos para para hacer más para 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 la pesadilla la gente cuando viene la señora de allá de la zona abierta dejale la pesadilla en la batalla ah si hacían queso ahí ajá 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 yo no para picar ya la milla que me pesadilla señor pero preguntar y aquí que hay un montón cocina de gas una cocina de gas que así es la que usan allá por donde compramos el café nosotros algo así es pero que aquí ya tiene el gran tambo de gas no lo sé mami donde compramos café cuando vamos a traer los pollos aquí tienen más antigüedades botas de hierro como que son esas o de madera las plumas no creo que sean tan antiguas es la un plumas de sope o que esa es la de águila son de águila son antiguos no sé qué será ah para billar ah los de billar pues que como está en pequeño lugar no logro enfocar todo bien poco a poco se fue modificando del tocadisco del tocadisco este tocadisco cuál este más antiguo ajá este más antiguo este después y después fue esto así así sonaba la música desde 1920 hasta finales del siglo pasado y bonito que le han puesto todo o sea la información de todo lo que más me sorprende es el cántaro de metal un cántaro yo tenía uno mami tenía uno llegó a esa época por mami mami tenía uno yo lo abusé porque el queso lo ocupaba un fran para ir a ordeñar pasar la leche ajá para eso yo cada vez que siempre siento que hay algo sí yo también los sábados los sábados aquí vengo a comer este cuando vengo a la escuela y a veces volteo a ver te digo yo y no el muñequito ese que está ahí sentado bien real se ve miren nunca eso nada en carro esa esa muñeca nunca supe el significado miren solo logren ver la creatividad de quien diseño esa figura porque se forma una cara entre los dos dragones pero son dos dragones peleando pero la cara de la mujer bien chula se le ve los ojos la boca en el teléfono si se echa de ver bien cabalito yo también yo la mujer vi los dragones los dragones no más había visto ya veíndote más si o los dos son no yo si ya había visto los dragones y la cara ya había visto los dragones y la cara porque como seguido vengo aquí y esto estas en las carteras quizás hay mami antes para dar el dinero pero aquí está bien chulo o sea cuanta cuanta cosa antigüedad y les voy a les voy a decir a ustedes mis suscriptores chulos de precioso tíos y mami que comenten aquí que comenten que dejen su comentario allí de que de estas cosas ustedes usaron o vieron a sus abuelos usar así que vamos a estar leyendo todos los comentarios y los vemos en otro próximo video bye bye